chicos para los que jueguéis salvar al mundo simplemente tenéis que darle a la l apoya un creador poner santos 17 barra baja twitch y palante así estaréis apoyando al canal desde este campo y si soy jugadores de battle royale pues tenéis que pulsar cuadrado apoyar un creador ponemos lo mismo santos 17 barra baja twitch y confirmamos así yo se estaré eternamente agradecido que pasa chavales muy bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a una nueva misión el desafío de la semana 2 en el cual vamos a hacer rebota sobre diferentes juguetes de perro en la mansión de antman entonces vamos a cortar como siempre vamos en el mapa y os enseño los sujetos y nos sacamos el desafío juntos como le chicos ya como veis que el lado que nos ha pillado rectísimo tenemos que ir ahí a esa caseta así que vamos a entrar directamente por debajo porque hay dos bolas una de las cuales ya nos rebota para arriba a ver este que también viene para aquí no nos vaya a joder el desafío ahora así que nada vamos a ver si tenemos suerte si no nos matan ni nada lo hacemos rápido ahora tenemos gente por el agujero de abajo salimos por ese ahí como veis tenemos una pelota hay otra dentro son dos la chuche del perro 3 la que está aquí debajo 4 y si se queda por ahí vale aquí tenemos una 2 3 y aquí 4 pues nada chicos así de sencillo tendríamos el desafío completo así que nada muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo adiós